Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a Minecraft StidamaCraft ¿De acuerdo? Un nuevo mundo gratis, más 10 aspectos, por supuesto gratis también Así que vamos a ver, explorar los hermosos paisajes y la vida silvestre de los EAU Mientras aprendes sobre sostenibilidad en toda su forma 5 actividades únicas que te guiarán por el mundo Por el camino hasta adoptar un comportamiento sostenible, ¿vale? De clima y sostenibilidad y educativo, por supuesto que me gusta a mí subirlo al canal Aquí tenemos aquí una alfombrita ahí, pesa, to' guapa, animalitos, ¿vale? Y las misiones ya por aquí, los NPC Pues nada, vamos a ver qué tal se nos da aquí en el mundo este Luce bien, ¿vale? Bueno, bueno, el edificio aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos AMNA, aquí Y aquí tengo, tío, eso que es, el teleport, ¿vale? Ahí está que nos cuenta, bueno, en inglés Vamos a ver, que tenemos ahí un gran mundo para explorar, ¿vale? Así que podemos utilizar el transportador De acuerdo, para volver a la sala de mapa Ok Tienen el botón para acceder a 5 diferentes biomas Ok Bueno, tenemos ahí acceso a los portales y tal, dice Supongo serán aquellos de allí enfrente Vamos a ver, este que me cuenta A ver, James Este soy yo, este tiene el mismo nombre que yo Bueno, bienvenido a Chida Macra ¿Vale? Está hecho a 5 biomas Con 2 o 3 actividades para completar Muy bien El idioma nos descubre un disco de música Completando todos los diobras, todos los biomas Descubriremos una recompensa especial ¿Vale? Aquí por el jardín Vale, Asma El transportador y buena suerte en tu aventura Muy bien A ver Como ya hemos hablado con ella Mira el pajarito Aquí podemos cambiar Voy ahí con mi atuendo Ahí, todo guapo ¿Viste por allí? Marine Bronquín Los animalitos por aquí, que guay ¿Vale? Echí el camello ahí como se queda ahí en el jardín Todo guay El desierto ¿Vale? La ciudad Bueno La costa Y allí la montaña Ok Venga, pues vamos a empezar ¿Vamos al marine, por ejemplo? ¿O qué? Los animalitos por aquí Vamos Quiero ver lo que hacemos aquí por los biomas ¿Cómo me meto yo aquí? ¡Ostras! ¿Esto qué? Vale Me he transportado Venga A marine Ahí tenemos el mapa Santuario De coral Espada Actividades Zona de construcción Y localización de llaves Bueno, bueno Vamos a ver Murse Santuario marino Hola Hola, coventurero Bienvenido al santuario marino Vale Vamos a ver Golf car No sé lo que significa Cruza el puente para encontrar Más cositas Muy bien Vamos por el puente, ¿no? Ah, vale Cogemos el coche Ok ¿Cómo me monto? Este no se montaba, tío A ver Ahí Ya, ya lo tenemos ¡Eh, eh! ¿Cómo corre esto? ¡Ojo! A ver Cambiamos aquí la vista El fenómeno del Carrito de Wolf ¿Ahora qué? Aquí hay otro Vale, vale Ok Ahí lo dejo aparcado Y vamos a ver Esto que me cuenta La maita Vamos a ver Bienvenido otra vez al santuario marino Ok Ah, podemos restaurar el arrecife de coral Ok Otro estupo Tenemos que responder correctamente a las preguntas ¿Vale? Vamos a ver He dicho no sé qué es de un libro Pero vamos, yo no tengo libro Algo para aprender No sé ¿Quién hay aquí? Nadia Estudiente Eco Muy bien Aquí lo del coral ¡Ostras! Pues tú tienes un montón de páginas, tú Eh, va, va El sistema bajo el agua ¿Vale? Aquí nos cuenta toda la historia de los corales Que son colonias de animales muy pequeños Llamados los pólipos Bueno Toda la historia, ¿vale? Uff Yo no sé Hicimos en inglés, ¿vale? Lo mismo tenemos que venir otra vez aquí a repasar ¿Vale? Y allí que Restauración ¿Vale? Del arrecife de coral Aquí Muy bien No sé qué tendremos que hacer Ahora lo miramos, ¿vale? Vamos allá Si no, no me va a dar tiempo nada A ver Estos no tienen interrogación ni nada Supongo que será aquel Echamos por aquí un bañito Ahí A ver A ver María A ver A ver ¿Qué me cuentas tú? Bueno Eh ¿Qué es lo que causa El blanqueamiento del coral? Eh La subida del mar De las temperaturas, ¿no? Correcto 10 bloques de coral azul ¿Vale? Eh Me toesta el chat Ahí No sé qué hacer ahora María Hemos aceptado Vale Allí hay otro Estarás en la islita esa Venga, vamos a ver Me damos un poquito por aquí Y a ver este Omar A ver A ver ¿Cuál es el mayor? Tres Tres Crensé lo que es Ciclar Puede ser la sobrepesca, ¿no? Sí Correcto Tenemos rosita de sol Muy bien Voy a acertarlos todos ¿Vale? ¿Me puedo meter por aquí debajo? Sí ¿Puedo coger esto o algo? No Se llama ocho pedido Nah, estamos aquí de aventura, ¿vale? Ok De coaventura Ostras, a ver Nah, ¿de qué están hechos los corales? ¿Vale? De polipo Ok Perfecto Bueno, de momento no se me está dando nada mal Está en inglés el jueguito y todo Venga Vamos a ver ¿Qué le pasa? Aquí está la silla de ruedas El pobre ¿Será la abuela, la yaya o algo? Sujai A ver Los Usadores humanos, ¿vale? ¿Cómo pueden proteger al coral? Voy a ver Pues sí Ni idea Tocando Ostepping Tengo una idea esta ¿Qué pueden hacer los humanos para Los usadores para proteger los corales? Ni idea Ni idea Algo así Decilada, parecía algo Pues sí, venga Estupendo, ¿vale? Ha sido de suerte ya, ¿eh? Os lo digo Ah, pero hay un montón de peñita por aquí Venga, creo que me quedan dos A ver Esta muchacha Trauda 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 y veloz Aquí Camino para reducir la polución del océano Eh, suelo comer Peces de granja, ¿vale? O La B Yo diría que sería la B No tengo ni idea Y nos fallamos, ¿eh? Bueno, pues hemos acertado bien, bien También ha sido un poco de suerte, ¿vale? Vale, vamos para acá Aquí Ahí está Científica Marina Vamos a ver Vamos a ver Que nos cuenta Vamos a ver El coral ahí, ¿vale? Donde nos ha dicho Así que genial Aquí La recompensa, ¿no? O qué pasa? A ver Aquí me ha dado No sé Este cofre me ha dado A ver Otra Martillo Pala de madera Ni idea Este, cabeza de creeper ¿Qué quiero yo eso, tío? Ostras, tú ¿Qué hora que hay? ¿Para dónde voy? Vale Amiga A ver ¿Dónde lo puedo plantar? Martillo de coral Necesitamos para estirar el coral dañado Ah, y una máscara de buceo, ¿vale? Para respirar bajo el agua Oye, pues guay A ver dónde está eso del bioma este que tenemos que Que proteger ¿Será ahí? No tengo ni idea Aquí pongo la máscara Cabeza de creeper A ver Mentillo Esto se equipa Sí, correcto ¿Y este? Para de madera No, ahí no Bueno La pondré por aquí Me gusta tenerla por aquí Ahí está Bueno, pues vamos a ver A ver cómo Cómo lo hacemos Esto no hablo ni nada Vale, ya podemos respirar bajo el agua ¿Qué me dice? Lo que es especial Una lámpara Es sombra Podemos experimentar con diferentes materiales Dice Ah, pero no tengo la recompensa Vale, vale Dice Construir libre Nada, de momento Nadie Dice A ver Que no sepa dónde tengo que ir A ver Aquí un poco perdido Bueno, a ver Dónde tenemos que ir A restaurar eso Allí hay otro Voy a ir allí A ver A ver que parece Tiene una señal Lo mismo Aquí donde lo tengo que plantar O algo No lo sé Que no me lo diga Estoy bastante perdido Vamos Tira por aquí mismo Ah, allí Vale, vale Pues estupendo, ¿no? Vamos a ver Tengo una mascarita Bloques de coral De cerebro Vale, vale Vamos a ver No será una carrera Ni nada de eso, ¿no? Vamos aquí Tengo que dar algo o algo Ah, será por aquí, ¿no? A ver Que no veo yo Dónde podemos plantar esto Aquí tenemos morado Aquí Pero no sé A ver Cómo lo hago yo esto Allí abajo Vale, que hay un EPC Allí abajo, tío Jope, que no lo veía Ok, tice gato Moura Aquí Una buceadora Vamos a ver, Moura Hola, aventurero Vamos a ver Podemos ayudarlo Tenemos la máscara de osinos O sí La tengo Vale Algunos corales Ok, el martillo Para ayudarlo A restaurarlo Ok No sé Ya no me ha dado tiempo Leirlo Aquí supongo que será A ver Estoy haciendo algo o no No sé Vale Yo le estoy dando ahí Pero no hace nada Otra Animalito Pero bueno No sé cómo hacerlo He hecho que le diera aquí Con el martillo No Ah, vale, vale Le he dado Le he dado Ok, ok No restaure solo Ok No tengo salida Ahí, vale El moradito Ok Vale, vale Este del cerebrito Ok Y me queda uno Venga, listo Animalitos por ahí Se han ido ya Están por aquí Están por allí Ok No veía por ello No hace falta Son de adorno Vale De atreso Ve A ver que me cuenta Gracias por la ayuda Vale Podemos volver aquí Dice Y colocar bloques de corales Muy bien Me ha dado un montón No sé si me han dado Para el inventario Ok Bueno, de momento Vamos a hablar con Con Maita Ok Las tortugas marinas Muy bien Actividad marina Número 2 Completa Vale ¿Qué más? ¿Ya irnos a casa O qué? No lo sé Yo ya no veo más nada Está anocheciendo También te digo No sé si tenemos Que volver a casa ¿Qué? Yo no veo más Lucecitas de estas ¿Vale? No sé Restaurar Ni nada Quizá podamos ir allí Pero bueno Como tenemos El teletransportador Aquí Venimos aquí Cofre grande Cofre pequeño Muy bien A ver Localización de la ciudad Bueno Esa no ha sido La que hemos hecho Esta es la del Marine Ok Actividades 2 Bueno Lo mismo Hay más cositas Por ahí Ojo Aquí no me ha llegado Tío Interesante No sé Cómo va la cosa Intentaré avanzar Ahí lo que pueda ¿Vale? Hay que volver A los biomas Ok No me ha dado más nada ¿Vale? Así que no sé Tampoco De construir No es Ahí teníamos los mapas Yo creo Podemos elegir Otro bioma Vamos Hasta el principio Muy bien Este sería el de las montañas Oye ¿La máscara me la ha quitado O qué ha pasado con ella? No Pues la tengo todavía Guay Seguimos Mira el perrito O el chacal este del desierto Este es Una cabrita Estas puertas Ojo Tenemos aquí Alguien Por aquí Mi tienda O algo ¿Qué pasa aquí? A ver Tendrá cositas ¿Vale? Lo que decía De los discos ¿No? A ver No tengo ni idea Algo tendremos que hacer El coventurero Tenemos el martillo ¿Vale? Guay Luego nos darán más cositas Imagino A ver El guarda Está cerrada Ok Tenemos que completar Las cinco actividades Para entrar Muy bien Oye Pues tienes un tringulio El jueguito ¿Eh? Vamos al desierto Que Venga ya que estamos aquí Malo que tener De noche Pero bueno Vamos para allá Vale Vale Nos hayamos Quitado A ver si me va a atacar Esta A la serpiente ¿Eh? A ver Amanin ¿Qué pasa por ahí? Bienvenida al desierto Vale Ni idea Tenemos aquí Como un poblado ¿Vale? A ver El mapita de aquí El desierto Que nos situemos Zona de construcción Lo mismo podemos construir Aquí Lo amarillo No sé Donde estoy ¿Eh? Ahora mismo Actividades Parece que están En las casas Las actividades Ah Mira Y luego también No indica Como un camino Para allá Ni idea Vamos a ver Si lo encontramos O algo A ver ¿Qué hacemos? Mira Ha salido La musiquita Por lo menos Pido yo Que no A ver Libre construcción Limpiar el área Ni idea No está Vale Todavía Vale Vale No lo tenemos Todavía Bueno Vamos a buscar Ahí tenemos uno Ok El propietario Que Está bien ¿No? Vale Me había aparecido Y se movía Ahí Agachado Matar El buscador De agua Vamos a Ayudarle aquí A ver Si hombre Claro que si Venga Vamos ¿Qué hay que hacer Aquí con las interrogaciones? Ok Lo más seguro Que no nos dé tiempo A completar el vídeo Pero bueno A la manera Lo traigo aquí Volve de nuevo No sé si le tengo Haga en el martillo Ah Esta sí No sé No sé No lo tengo que hacer Vale Yo le estoy dando ahí Este no le hago nada ¿No? A la serpiente Ah Mira Me hemos golpeado ahí Este no lo hago nada No sé si tengo Que rampar la habitación No tengo ni idea Voy a descubrir aquí Vale Hemos descubierto Vida salvaje Muy bien Yo no sé lo que tengo que hacer ¿Qué más? Supongo que sería una actividad Digo yo A ver si encontramos Más actividades por ahí No aparece Aquí Tenemos que identificar Los tipos de plantas Y tal Dice No tengo ni idea No tengo ni idea Entonces no podemos ¿Vale? Hasta que no hagamos Los del agua O no sé qué No me puedo montar El camello Ah Sí Pero claro No se mueve No me hace caso Ahí quedo malo Mira la gazelilla No tenemos que darnos No tenemos que darnos Por aquí No tengo ni idea Por el desierto Vamos a ver Por aquí no tengo ni idea Estoy buscando En el PC Que tengan algo en la cabeza Supongo que habrá que tirar para allá Que no lo he visto yo No sé Nueva dirección No tenemos tampoco La brújula Pues no tengo ni idea Estación de los Desiertos De los animales ¿Vale? Están súper adaptados Para vivirlo en el desierto Muy bien Animales del desierto A ver El ori Las islas De la arena También El gato de la arena Ubara El camello árabe El lagarto monitor Del desierto Bueno, bueno Un montón de cositas ¿Eh? Y el percopín Del desierto también Como Sonic The Hedgehog Ok Bueno Aprendemos Aprendemos cositas Plantas también ¿Vale? Tísteles Almala Palmera Acinto Muy bien Bueno, no sé ¿Vale? Esta es como la biblioteca Para nosotros aprender cositas Muy bien Tan chula La alfombra Se la han currado Con la bioma Esto A ver ¿Qué encontramos? El camello Pasa Este lo mismo Este tiene cuerda Lo mismo Si le quito la cuerda A ver He hecho yo He hecho yo La tengo Se la ha llevado Está aquí Estoy La pillo la cuerda La rienda está Atar Vente conmigo ¿Y ahora que me puedo subir El camello? Que no se queda Ahí peto parado Vámonos Camello Vámonos Me lo llevo de mascota Mira Se mueve Se mueve ¿Lo ves? Yo juraría que antes Lo vi moverse A estos que están agachados Cuidado No me la cuerne A mi camello Más cotilla ¿Qué será el gato El desierto? Estoy muy perdido Venga A ver Que encontramos por aquí Por el desierto Creo que nada Antes no he tenido Que salir Tanto A florar Tiene que haber algo Por ahí Que se nos ha escapado No sé Algo se nos escapa Yo creo que tiene esta Para ir para las casas ¿Vale? Tenemos así La verdad Y No sé Palas de madera Lo mismo Podemos aquí Escarbar O algo No De momento No No me deja escarbar Tenemos las palmeritas Aquí Con las diles ¿O qué? No puedo hacer nada Está rompiendo Pero Sí Algo ha roto Sí Algo Pero no llego yo Allí A lo de esto A ver A ver Aquí Cambie Si le doy A los dátiles A ver Lo que sea esto Bien Bien Dame 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 Dátiles Y cositas Vale Bueno Entonces Si rompemos Esto Es que podemos Construir Por aquí Para los biomas Y tal ¿Vale? Aquí Vamos Un poquito De material Ok Y ya lo digo Pues no sé Qué hacer Por aquí Por el desierto Es investigar Los animales No tengo ni idea Me voy con mi camello A la gazelilla No puedo hacerle nada Ok La serpiente Esta Y el faro No tengo ni idea Hombre Me molaría ir rápido En el camello Este Pero Que corremos Un poco ¿No? Creo que no me hace caso Va para donde él quiere Lo voy a saltar Un vistazo allí Que no tengo ni idea A ver Qué hace allí El faro este De Alejandría Un girasol He cogido De la jungla De la tierra Creo que la voy a tirar Vale Cuidado No la cojamos Otra vez Y echamos Invistacillo A ver No tengo ni idea Si me da tiempo A ver Si me da tiempo a ver Los otros biomas A ver Parece que está sin hacer esto Aparecen Células Fotovoltaicas Tío Esto del sol No sé La ciudad sostenible ¿Vale? El desierto sostenible Aquí He aparecido Ve algo por ahí Pero bueno Aquí Allí hay unas plantitas ¿Vale? Bueno Ya sabemos Pero claro No tienen cables No sé Dónde irá la energía Esta Del sol ¿Vale? No me dejan subir ahí Si me dejara A ver Si pongo algún bloque O algo De tierra O de madera A ver Es que no sé Si me va a dejar Ah pues sí Bueno Pero ahora tengo que ir Saltito a saltito Como me caiga Ya la hemos liado Pues dame mi Mi bloque De madera Vale Y a ver Me da aquí Como una pecera Brinto ¿No? ¿Qué pasa aquí tío? Toda la pinta Vamos A ver Ya por aquí Me dejaría ¿Rompo? Ostras Pues sí Roto Que me cargo Aquí esto Tú Este parece Que no Ostras Pues tiene durabilidad El martillo Cuidado Bueno No parece que hagamos Nada aquí Yo no sé Ok Ok Lo mismo Luego Nos dice Una misión De venir aquí O algo A ver No Está anocheciendo El sol se oculta Nos vamos a casa Nada Estamos en Una aventura ¿Vale? No hay No hay mostró Ok Bueno Una planchita De esa Que me ha dado No sé Alfombra blanca Me ha dado Vale A ver No puedo fabricar Nada Esto ¿No? Lo único Talones de la ungla 20 ¿Vale? Y A ver Ese trabajo Me puedo hacer También ya Ok Algún palito 4 8 12 Tinta amarillo No es ir a sol Muy bien Y poco más No Pues vamos De noche total Yo sin cama Uno me ha tenido Una gacela O algo Creo que no Que no se Dejan A ver Detectamos Yo le he dado Antes a la otra Pero no A lo menos Si me hago Un Esta es la pala La pala no A ver La pala no A ver No sé Si vamos a tener Suficiente Material A ver Una espadita Si me puedo hacer Ok La chita Y el Pico Vale Ya no tenemos Más material Mira me puedo hacer Otra pala De estas Tío Ok de madera Vale vale Pasa que está guapa Ok ok No sé si hacer lazada Pero bueno La haremos ahí Me faltan palos Tengo Tengo palos Perfecto Más o menos vale Ahí estaría la cosa Oye pues ya tenemos Nuestras cositas A ver Me llevo A mesa de trabajo Y a ver No Vale No se puede Pues nada Volvemos A casa Entonces A ver Por aquí Pala El pico El hache Yo que más o menos Supongo Que va Habrá alguna actividad Más por aquí Por el Poblado O algo Y no la gacelilla ¿Cómo corre? Bueno Podría ver El guepardo Detrás de la gacelilla O algo Pero bueno Aquí por lo menos Tenemos más luz Vale Aquí lo mismo Que hay que construir Yo creo que sí Que está el El de construcción Vale Esta zona La zona de construcción En todas las vías Se puede construir Oye pues mola Me está gustando Vale Aquí sería esto Amarillo Aquí La zona Vale Pues tendríamos que ir Tío A buscar aquello Tío La llave Y luego Las otras actividades Las tengo claras A ver Situarnos Allí tiene que haber Alguna más ¿O qué pasa? Algo Algo se nos Pierde por aquí Esto está más oscuro Que la más Y no nos deja entrar Vale Esto es lo que hemos visto Antes de la biblioteca Y bueno No sé dónde puede haber Hay aquí De esto De cristal O no sé Ahí hay algo Aquí Seguramente Hay que encontrar La otra llave No sé No tienen cama Esta familia Tío O algo Una Choza O algo Donde podamos Descansar A ver Tengo que buscar Del agua Tío Vale No sé Sigue pintando No sé Lo que ha dicho Follow spring On the floor Ni idea Follow spring On the floor Venga hombre Pues nada Este mundo Está bien Ya os digo Pero de momento Estoy perdido Y yo No sé lo que habría que hacer Por aquí Voy a ir colectando materiales Pero claro Si no me da más misiones Ni nada No sé lo que Vale Habría que encontrar La llave Supongo Esa que Nos marca En el mapilla Porque En las casas estas No puedo entrar Ni nada Vale Está cerrada Y no No podemos descansar Es una pena Esto que es Yubba No tiene nada Aquí Voy a ponerle ahí El cartelillo Pero no Ni hablar Ni nada Nada tío Seguramente Hay que construir Por aquí O algo Vale Pero no sé No me lo pide Allí hemos ido A Lo de las células Fotovoltaicas Solares Pero bueno Pues nos vamos O no A otro sitio No sé Amiga No me dicen más nada Me voy Lo único Eso Que hablamos Con el hombre Ese El buscador de agua Pero no No sé Lo que me pide Construir una terraza Una granja De De terraza Para nuestra comunidad Ahora tenemos que hablar Otra vez con el papo Es que hay actividades Pero que no No las puedo hacer Sí que le han dado Al buscador de agua Este Mira el Camello Bugatti Tiene que estar aquí El truquillo Vale Parece que hay una guaya Tenemos que seguirla Vale Y encontrar Algo Claro Un recurso de agua Imagino Pues yo la guaya Esa que dice No No sé Ni dónde está Ni dónde No sé El El oasis Que no tengo ni idea Camello Por ahí Tengo loco A ver Si se hace de día A ver Aquí tenemos otro NPC A ver Un WAD Sí señor Aquí No está disponible Tío Tenemos un montón De misiones Por ahí Que no están disponibles No sé Por lo que es Vale El mundo es grande Hay cinco biomas Está muy bien Se puede construir Los cinco Pero vamos Que no No lo tengo claro Hay algunos mundos Que te lo Deja mejor Más clara la cosa Hay otros que no Yo no sé Qué tengo que encontrar Ni nada Vale Bueno Voy a utilizar El teletransportador Yo creo Pues yo la huella No la veo La que decía Ni no sé Ahora lo habrá que hacer Por aquí Por el desierto Perdón Vamos Es que no veo No veo nada Está amaneciendo Ya Ok Para ahí se oculta La luna Pero nada Yo me voy Ok Seguro que algo Se nos pierde Por ahí En el desierto No era tan difícil Pero bueno Vamos a otro No A la montaña Bueno Hidroeléctrica De la montaña Y la de la aposta Vale Y la ciudad También Bueno Si podremos guardar cosas Por aquí Ni idea Amarillo Bloque de nota Bueno Me han dado un bloque de nota Que no sé Ni cómo se utiliza esto Ni idea La rienda Yo voy a ir soltándolo todo Vale Ok Me quedo con el otro Muy bien Vamos a otro Sería El marino Ya lo hemos hecho No Ok El de la costa Ok La gana Por aquí Vamos al aventurero A ver si este está más claro El spam es este Que será Donde aparecemos nosotros Aquí la zona de construcción Una llave Y luego dos actividades Vale Pues vamos a ver La zona de construcción Esa Si no aclaramos Vamos a ver No lo tengo ni idea Tampoco Vamos Aquí tenemos este Aquí ¿Recompensa que nos dan? ¿O qué? Manglares Estudiantes Muy bien Vamos a ver A ver Este que nos pide A los manglares Aquí Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Bueno O sea De esto de Ya a ver Ya la hemos liado Ya la hemos liado Ay, ay, ay Doble salto, ¿no? Que soy malísimo El El parkour Ah, el doble salto Me sale, tío Madre mía Ni me lo creo Que he llegado hasta aquí Uy Uy, el doble salto Ok Chunguillo, ¿eh? Ahora que, tío Fastidia Tengo que ir para allá Je, je, je Ay, mi madre Allí no llego yo ¡Ah! Si llegaba, pero Bueno, al menos Comenzamos desde aquí No sé Ok Bueno Ahora no he saltado Ahora tampoco he llegado Este lo voy a tener Que abandonar A esta prueba Muy difícil Para mí A ver Uff 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 Casi llego En el último Tenía que haber parado Ahí ¡No! Je, je, je No voy a decir Veces ahí Uff Esto es más difícil, tío Por lo menos para mí ¡Ay! ¡Ay! Je, je, je Je, je La madre que parió A los robots estos A los drones Para qué, tío Para allá No me fatidia Madre mía Con el parco Vamos a Loren de Arabia Mandolero Loren de Arabia Un chillo ahí De milagro ¡Venga! Uff Dime que ya hemos terminado Por favor Con los nutrientes Ahí todo ¡Ay, tío! No hemos terminado Hay otro allí ¡Ay, mi madre! Nah Primero Ya veis que ¡Uy! Un trimado de peor Vale Hay que dar los pasos adecuados Y no caerse No te caigas Por favor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Que tengo que subir para arriba Claro, no me soy para abajo Vamos a ver Dime que no te caes ¿Y ahora qué, tío? Este mismo, ¿no? Que sea, ¿no? Vale ¡Lo tengo! ¡Uff! Lo de la polución Venga Completado aquí esto Muy bien Perfecto Pero no tan perfecto Tío, que hay un montón de robos ¡Madre mía! ¿Por qué me ponen estas previtas a mí? ¿Tú qué? ¡Oh, Dios mío! Me he asustado ahí con una piñada No, salte doble, hombre A ver si con una vez Es suficiente Venga Bueno, el pájaro aquí estorbando No tuviéramos bastantes Obstáculos y problemas ¡Uff! ¿Y ahora por qué no me lo ha dado? Tenía que ver ¡No! Venga Este no es tan difícil, ¿vale? ¡Uy! ¡Madre mía! ¿Y ahora dónde voy? ¡Ay, la leche! ¡Vaya, de tiro! ¡Venga! ¡Otro más! ¡O con la polución marina! ¡No lo he jugado, eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La basura! ¡Muy perjudicial! Pues nada A seguir Yo veo que lleve un montón de robos Yo no sé cuándo Pero vamos a terminar, ¿eh? Venga Por favor Vamos a terminar esto ya Esto para mí es una tortura A ver ¡Uff! ¡Qué suerte estoy teniendo! ¡Oh! ¡Oh! Encima por los tronquitos estos Podría ir por ahí arriba Y sería mejor, digo yo Eh, parece que hay una mantarraya Por ahí abajo Una raya ¡Qué guay! Me caí, me caí Pero bueno Yo creo que vamos bien Allí Hay que saltar ¿O qué, tío? ¡Uff! Vale Lo tenemos ¿Y ahora qué? Allí Recepción De hábitat ¡Uff! No he llegado Me tiro No he llegado No sé por qué A ver, no Lo mismo hay que A ver, por aquí Digo yo ¡Uff! Ok Madre mía No me fastidies Madre mía Piro ¿Qué es esto? Con los manglares ¡Ay, ay, ay! Los manglares Míralo Encima se destruyen Madre mía Bueno No podemos parar Mucho, eh No podemos Y me vuelve de nuevo Que me voy para allá ¡Ay, ay, ay! Que me caigo A ver Chiquen No podemos parar No pensar mucho ¡No! La serpiente y todo Ahora no sube aquí Aquí Nada, tío Esto es muy difícil, eh Aquí lo Voy a dar este mapa Porque No lo tengo claro A ver si me voy a dar A subir por allí Hace un poquito de No No podemos hacer trampa A ver Venga, salta ¡Uff! Dice trío, ven, pero Tenemos que ir para el otro lado Aquí Cuidado 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 Aquí creo que he hecho trampilla Bueno ¡Ah! Me he saltado ahí Un poco Muy bien Pero esto que nunca se acaba Por Dios Cuidado Vaya ¡Oh! Y ahora que, tío Me he llegado ahí A lo que ha hecho en este Bien Casi estamos, ¿eh? Creo que me queda uno, ¿eh? Ay, ahí no llego No, sube ahí Ahora Quieto Quieto Quieto, león Quieto Quieto Me caí Me caí, tío En el último ¿Qué rabia de eso? ¿Qué rabia da eso? ¿Qué rabia da eso? Venga, hombre Bueno Este sería el último Vamos allá Vamos allá Ojo Lo hemos logrado Madre mía Completado ahí Obstáculo Ojo Ojo ¿Qué ha pillado? Ah Muy bien Nivel 1 Completada Ojo Vale, me ha dado una camiseta O algo, ¿no? A ver Momentillo Coraza de diamante Eh, pues equipada Vale, vale Vamos cogiendo recompensa Ok A ver Mouza Naturalista A ver Pintamos los pantalones De coaventurero ¿Vale? Tenemos que limpiar La basura Pero otra vez Esto No, no me fastidies No, no, no No Este ya lo hemos hecho Déjate de rollo Ya lo hemos hecho Ha pasado No sé qué ha pasado ¿Vale? No sé por qué Nos va a mandar para acá Ahora A ver cómo subo ahí A la casita Flotante Tiene por aquí Podríamos subir Pero luego la otra No sé por qué Me ha mandado para allá Podría poner No, voy a soltar Todos los materiales Eh No me dejaría coger Algo de madera O algo, ¿no? En los No parece Bueno, ¿tenemos camino? ¿Qué pasa? A ver Que de todas maneras Podríamos utilizar También el teletransportado Pero bueno Pues nada Ahí completando Misiones ¿Vale? Ok Y la recompensa Que hemos tenido Muy bien Ahí lo de Los manglares Este ya no me cuenta nada Ahí ya lo hemos hecho La actividad esta Y faltaría Y faltaría otra actividad Que no sé Cual sería ¿Vale? Este ya lo hemos hecho El Harry este Completada Muy bien Pues no sé Cual faltaría ¿Vale? Ahí está Más atancado No sé Vale Parece que cliqué En la basura Que encuentre A ver lo que me ha dicho Que manda aquí Tío A ver Que lo mismo La basura Eso de ahí arriba No lo sé A ver No Limpia ¡Ostras! Vale ¿Hay que limpiar esto? Eso no sé lo que es Otro la raya Vaya Vaya que pique Sí, sí La basura también Vale Claro Depósito de estos Tío ¡Ostras! Ok Claro, claro Hay que limpiar Vamos Tú lo sueles hacer Siempre yo Cuando voy al campo O cuando voy a la playa Siempre voy recogiendo Basurilla de la peña Y sí También la basura Tío Un trozo de red Ojo Hay un montón A ver cómo limpio Todo esto Ahora de noche Madre mía Esto queda La serpiente Aquí atacando ¡Oh! Copulando Más bien Claro, tío También tiene derecho A ver dónde habrá Aquí Vale Trece Esta es la raya Esta no Y un bugueo Hay un patito Ahí bugueado Llegado del agua También Ahí Burujita ¿Qué será esto? Otro pájaro Bugueado Tío ¿Hay salida o algo? ¿O qué? No puedo No se rompe esto Ah, ya salió Ya salió Uno ha salido Pero otro no Bueno Nosotros lo nuestro ¿Vale? Lo hemos tan bugueado Aquí por la basura Esta Yo qué sé Nosotros vamos limpiando ¿Vale? Todo lo que vayamos encontrando Que sea basura Venga 16 de 30 Llevamos la mitad Aquí Aquí por lo menos hay más Parece 20 de 30 Nos quedan 10 Venga Vamos para ello Así nos dan algo Hombre Carbón Tío A ver Este no lo puede picar ¿No? No se deja picar Aquí tenemos otra Vale 25 Me faltan 5 Ostras ¿Para dónde estarán? No tengo ni idea No tengo ni idea Amigo Vamos a ver A tu Dame a basura Y ya no Vamos a echar un vistazo Lo mismo están por ahí arriba Por los árboles Ok Faltan 5 minutillos Para el vídeo Para que termine Vale Ya sabéis yo Que no me iba a dar tiempo La aventura ¡Eh! Tenemos otro Hay que buscar bien Una basurilla esta Y tal No sabemos por dónde puede estar Qué susto da No La serpiente Está ahí Los rollos Bueno No veo Los que me faltan Qué mal No será No Como chilla La serpiente Oye Pues No estoy por arriba Ya os digo Por los árboles Otra cosa no veo Faltan 5 o qué No tengo ni idea Está por aquí toda En la zona esta Vale Algo se nos escapa Creo que puede estar Por arriba O algo Si no A ver Esto ya Por lo menos Está más libre La raya Ok Quizás sea que está Por arriba Es que no lo sé No lo veo Y Y Y no puedo decir Encima que Es de noche Que nos ayuda mucho La verdad Pero bueno Oye Qué mal No sé qué hacer Vale No veo más Basura Aquí ya hemos hecho Un vistazo Bueno Sellado Y como no estoy arriba Por la parte de arriba O La cosa No sé Por aquí me parece A mí que no Eso ya Alejarse mucho De la zona Vale Está por los árboles O algo Si no Lo mismo No me tenía que vestir Tan pronto Pero no veo más No veo por ahí Arriba Por ahora Ninguno más Queda poco ya Para que acabe el vídeo Bueno Al menos sabéis Que tenéis aquí Diez conjuntos Vale Diez skins Y un mundo gratis Aventura total También la podéis hacer En supervivencia Vale Un creativo Que está muy bien Lo que no está bien Que no encuentre Lo que me falta Vale Eso es lo que no está bien He recorrido Todas las zonas Todo lo que he podido Pero claro Echa un vistazo Por aquí A ver si se ve Algo de basura Pero no lo veo Nada Nada No aparece Qué pena Que no haya podido Coger los restillos De basura Que me quedan Aquí Voy a intentarlo por aquí A ver si hay algo Por aquí arriba Pero es que No lo veo Falta basura Alguna red Alguna Cásula de esa O algo Nada Ya me caí Y es que No lo veo Pues nada Chicos y chicas Un mundo nuevo De acuerdo Muy divertido Ok Con diferentes biomas Para explorar Y todo Así que Genial Pues nada Peñita Aquí nos vamos a ir despidiendo Espero que os haya gustado Ahora amanece Ahora podría mover un poquito más Pero vamos Que tampoco Pues nada Un saludito Si os ha gustado Dadle like Comentar Y suscribirse Los que no lo estéis Que ayuda mucho Ven